La espera se acabó con el nuevo punto rojo de Claro, al contratar o renovar tu plan pospago. Honor 90 Lite por $31.99 dólares al mes, Honor X6A por $25.99 dólares al mes, Honor X5 Plus por $22.99 dólares al mes y Motorola G24 Power por $26.99 dólares al mes. Visita tu centro de atención al cliente más cercano. ¡Claro que sí!